y qué tal gamers aquí los saluda shifu07 y hoy les traigo un nuevo vídeo después de no sé cuánto tiempo después de 10 mil años que es sobre la animación otra vez señores porque no sé creo que este canal ahora se va a dividir en videojuegos y animación porque es lo que estoy estudiando actualmente y me gusta mucho quise meter cosas de animación así que bueno hoy vamos a ver lo que significa sakuga sí señor porque esto es en cuestión de animación japonesa entonces vamos a ver qué significa sakuga nosotros encontramos en la animación japonesa que sakuga significa dibujo o dibujo de animación en sí y bueno en este se divide en diferentes apartados que uno sería el douga el douga significa animación de cuadros clave que son los keyframes y bueno pues este es donde pasa la mayoría de impacto no en la animación de entonces pues ese es el douga después seguiría el genga que significa animación de cuadros in between que es pues donde se le da la fidelidad a la animación y bueno por qué se hace esto no en que en sakuga en sí significa para los japoneses pues animación digamos aquí del continente americano y europeo y todo eso pues se le denominó perdón a la animación que es que digamos que en un capítulo puede diferenciar que invirtieron más dinero no entonces esto significa que en japón pues por su producción animación es uno de los momentos en donde más se invierte más se pone este tipo de dinero para que cualquier persona que en el top de animación en japón pues haga un episodio de cualquier animación se puede hacer en diferentes frames y pues esto implica más trabajo no entonces por eso se necesita un poco más de dinero para que esta animación surja en un episodio y no se puede mantener casi siempre en todo el anime porque pues como les dije en japón pues presupuesto a veces no es tan grande como se parece la verdad es que a veces en japón es muy mal pagado la animación entonces pues este pues así es no entonces pues ahí en japón se integra más o menos cada cada capítulo que se va a hacer no y bueno como les comentaba entonces en japonés la palabra sakuga perdón significa el dibujo animación pero por los medios que hicimos aquí en américa latina y en europa pues se denomina a los a la animación que es de alta calidad no digamos y bueno señores espero que les haya gustado el vídeo de hoy sé que no fue tan largo pero espero que la apoyen y que si quieren que hable de otro tipo de aspecto de la animación o otra cosa referente a la animación en los comentarios y con gusto en el siguiente vídeo pues hablaré de eso entonces nos vemos en un siguiente vídeo chocolos un saludo y adiós